¿Cómo es? ¿Cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hombre? Se llama Felipe. ¿Cómo es Felipe? Es joven, he's young, es alto, he's tall, es delgado, skinny y atractivo. Felipe tiene, so Felipe has, los ojos claros, light eyes y grandes and big. So in Spanish we all say he, his eyes are green, we say he has green eyes. Tiene los ojos claros, claros is light y grandes, big. Tiene el pelo corto. He has short hair. Es simpático, he's nice, sencillo, simple y agradable. And agreeable or pleasant. He is pleasant. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos? Entonces ahora vamos a describir a estas personas. Ok, vamos a describir a estas personas. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significan estas palabras? Ok, entonces, ¿qué significan? So, por ejemplo, esto. Ok, ¿cómo son estas palabras? Ok, entonces, estas personas, ¿qué son? ¿Qué son esas personas? ¿Qué son esas personas? Grandes, fuertes, gordo, gorda, pelo corto, pelo largo. Ok, muy bien. Ok, entonces ahora, ¿qué significan estas palabras? What do these words mean? Ok, simpático, nice. Antipático, not nice. Tranquilo, calm, nervioso, nervous, callado, is quiet. Hablador, very talkative, tonto, stupid, inteligente, smart. Aburrido, boring, interesante, interesting. Serio, serious, gracioso, funny. Vago, is kind of lazy. Trabajador, is hardworking. So, we're going to use all of these. Ok, vamos a completar el cuadro. Ok, vamos a completar el cuadro. Es joven. Tiene los ojos claros. Es. What is he? ¿Y qué tiene? How is he? He's young. Tiene. What does he have? He has light eyes. Ok, entonces, ser. Tener. To be, plus the adjective. Tener, plus the noun. He has light eyes. That is a noun. Ok, entonces aquí vamos a relacionar. Es alto. Es, means it's tall. Es calvo. Es bald. Es gordo. Es fat. Es joven. Es young. Ok, vamos a relacionar. Ok, no tiene pelo. Es doesn't have hair. Pesa 112 kilos. Es weighs 112 kilos. Tiene 18 años. He has 18 years. Or in English we say he is 18 years old. Juega al baloncesto. Es means he plays basketball. Ok, completa las palabras del cuadro. So, these are the. So, actually, this exercise goes on top. Pero bueno. Ok, calvo is bald. Fuertes is strong. Altas is tall. Morena is like kind of dark skin. Jóvenes is young. Rubio is blonde. Gordos is fat. Entonces, estas personas, ¿cómo son? Y aquí vamos a pensar de las personas. Ok. Estas personas, ¿tiene barba? He has a beard. Tiene bigote. He has a mustache. Tiene los ojos verdes. He has green eyes. Tiene el pelo liso. She has straight hair. Tiene el pelo corto. He has short hair. Ok. And so, we're going to play this game. Ok. We're going to talk. We're going to describe people. Ok. And we're going to describe their hair. El pelo. Tiene el pelo liso. Has the straight hair. Tiene los ojos oscuros. He has dark eyes. Es. Is. Ok. Es fuerte. He's strong. Es alto. He's tall. Es simpático. He's nice. Es hablador. He's talkative. So, basically, in this exercise, you will describe a person, and we will try to guess who you are speaking about in the class. Ok. So, that's the basic thing, everyone. Ok. Es lo básico. Nos vemos en la clase de Zoom. I will see you in the Zoom class. So, you can prepare for this before, and then join the Zoom class. Hasta luego, todo mundo. See you later. See you later.